Hola, buenas tardes. Estamos en las clases de filosofía de la ciencia y habíamos comenzado ya el tema donde exponíamos las ideas de Kuhn y de Feyerabend, las ideas críticas de Kuhn y de Feyerabend acerca de los modelos de cambio científico que habían sido propuestos con anterioridad y las alternativas que ellos ofrecían. Habíamos visto el modelo de Kuhn de revoluciones científicas, investigación bajo paradigma, ciencia normal y ciencia extraordinaria y estábamos en la última clase ya comentando las ideas de Feyerabend que básicamente significaban un desafío radical a la imagen racionalista de la ciencia. Feyerabend definía un pluralismo metodológico, es así como hay que entender su famoso todo vale, ya vimos que no hay que entenderlo en el sentido literal de que la ciencia cualquier idea va a salir adelante, sea cual sea, que por lo tanto da igual que esta idea tenga fundamentos científicos o no, no se trata de eso, sino que el todo vale de Feyerabend pues era una defensa del pluralismo metodológico y una respuesta irónica, si se quiere, al racionalismo estricto de los neopositivistas y de Popper. Lo que él venía a decir es no hay ninguna norma metodológica universal, pero si ustedes, señoras racionalistas, se empeñan en encontrar una norma universal en la ciencia, yo les voy a decir cuál es la única, la única norma universal es todo vale. Pero claro, eso es lo mismo que decir no hay normas universales, no hay normas universales. Vimos también que su posición, el anarquismo epistemológico, en realidad pues era una especie de dadaísmo epistemológico, puesto que también era contrario al anarquismo epistemológico cuando esto convenía, cuando esto interesaba, y que debía entenderse como una medicina para curar a la epistemología de su enfermedad, que era el exceso de racionalismo y de cientifismo, y una vez que la epistemología hubiera quedado curada de esto, pues ya no tenía por qué seguir proponiéndose el anarquismo epistemológico. Y vimos también, y esta es una idea importante, cómo Feyerabend utiliza la historia de la ciencia, en particular el caso de Galileo frente a los aristotélicos, el argumento de la torre, la discusión sobre el argumento de la torre, para mostrar que si la ciencia progresa, en muchas ocasiones ha sido debido a que ha marginado a la razón, a que los argumentos racionales no han sido los que prevalecían, sino que las nuevas ideas han triunfado por otros medios y una vez que esas nuevas ideas han triunfado, ellas han impuesto un nuevo modo de racionalidad, un nuevo modo de racionalidad. De manera que esas nuevas ideas, obviamente a la luz de las viejas ideas, aparecen como irracionales, pero una vez que triunfan, esas nuevas ideas se ven ya como la forma adecuada de racionalidad. Y así será hasta el siguiente cambio de teorías importantes de la ciencia. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí lo que habíamos visto y ahora pues comenzamos a ver algunas cosas nuevas. Según Feyerabend existe lo que él llama el mito de la ciencia. Es decir, se ha creado un mito en torno a la ciencia. Eso significa que la ciencia en realidad debería tener una autoridad teórica menor de la que se le supone. La ciencia no debería gozar de los privilegios epistémicos de los que goza en la actualidad, porque en muchas ocasiones su manera de imponerse no ha sido gracias a que sea mejor como una forma de teorizar sobre la realidad. Y en cuanto a su autoridad social, esta se ha hecho tan fuerte, tan poderosa, que conviene disminuirla, conviene que por medios políticos compensemos ese desarrollo desequilibrado de la ciencia que hace que ésta tenga esa autoridad desmedida. Como dice Feyerabend, es recomendable situar a la ciencia en su lugar. Es decir, la idea de Feyerabend es que en nuestra sociedad la ciencia tiene una autoridad excesiva, mayor de la que debe corresponderle por sus méritos propios desde el punto de vista epistémico, que en buena medida esa autoridad está basada en un dominio con base política y que por lo tanto medios políticos pueden ser adecuados para disminuir esa capacidad de influencia que la ciencia tiene en la sociedad actual. Él llega a decir que en la actualidad necesitamos separar la ciencia del Estado. Esto se consiguió en la Ilustración de la religión, con la religión. La Ilustración consiguió por fin separar a la Iglesia del Estado. A partir de la Revolución Francesa y de las ideas ilustradas, la Iglesia perdió esa capacidad de influencia, por lo menos en ciertas zonas del mundo, y ese ha sido uno de los estandartes de la democracia desde ese momento, la separación entre Iglesia y Estado. Y en la actualidad convendría hacer lo mismo con la ciencia, separar a la ciencia del Estado, porque en buena medida el poder que tiene la ciencia procede de esa alianza que tiene con el Estado en todos los lugares del mundo ya, incluso en países que hasta hace poco no tenían ninguna tradición científica. Y esto hace que la ciencia tenga un sobrepoder que no le corresponde y luchar contra él debería ser una prioridad política. De hecho, él considera que en realidad no hay tanta diferencia entre la ciencia y el mito. Desde luego, no tantas diferencias como los racionalistas nos han querido hacer ver. Esas diferencias en realidad se basan más en objetivos que en métodos. Recordad sus ideas sobre el método científico. No existe el famoso método científico con mayúsculas, ¿verdad? Entonces, cuando se dice, no, no, pero la ciencia es la diferencia de todo lo demás en que tiene un método, un método que garantiza el conocimiento. Cosa que no tienen los mitos, por ejemplo. Bueno, esto Feyerabend no lo acepta precisamente porque no cree que es cierto, no cree que exista ese método que garantiza los conocimientos. Y, de hecho, la ciencia solo es superior desde un punto de vista epistémico para aquellos que ya han decidido en favor de cierta ideología, de lo que él llama la ideología de la ciencia. ¿Por qué habla de ideología en este caso? No porque él piense que la ciencia sea intrínsecamente ideológica, sino porque considera que la idea de que hay un único método correcto, que es el método científico, y que los únicos resultados aceptables son los resultados de la ciencia, eso sí es una ideología. Es una ideología. Una ideología, que he dicho entre paréntesis, es lo que llamamos cientifismo. Aunque este término sigue en disputa y hay autores que lo utilizan de otra manera, pero básicamente la mayoría de los autores por cientifismo entienden justamente esto. La idea de que el método científico es el único método correcto de alcanzar los conocimientos y, por lo tanto, los únicos resultados aceptables en cualquier problema, cualquier problema, serían los resultados alcanzados mediante el método científico. Y como esto es una ideología, dice Feyerabend, pues hay que separarlo del Estado. El Estado no puede comprometerse con esta ideología, no puede identificarse con esta ideología, igual que conseguimos en el pasado que el Estado no se identificara con una determinada religión. Conseguimos en el pasado la separación de la Iglesia y del Estado, ahora tenemos que conseguir la separación de esta ideología cientifista del Estado. Y eso explica algunas de las afirmaciones más radicales de Feyerabend, como por ejemplo que un padre debe tener derecho a que sus hijos se les eduque en la escuela, no en la física y en la química, sino, por ejemplo, en la magia y el vudú. Obviamente, esto es una afirmación para escandalizar y la manera, digamos, de interpretarla es sencillamente llevando al extremo esta idea de que la educación pública, la educación pagada por el Estado, no debería, según él, comprometerse estrictamente con la ciencia. Esto es problemático, yo no lo estoy justificando. A mí me parece que es una afirmación poco defendible, pero, en fin, en todo caso, tratamos de entenderlo, ¿no? Porque Feyerabend dice esto, ¿no? No hay que preocuparse demasiado si esa separación entre ciencia y Estado lleva a una función, e incluso, dice él, a un hundimiento de tecnología. Esto no va a ocurrir, no va a ocurrir, porque, y esto, de nuevo, es una afirmación cínica que no le gustará mucho a los científicos, siempre habrá individuos que prefieran ser científicos a ser dueños de su vecino. Es decir, que siempre habrá individuos que prefieran hacer ciencia de esta forma sometida al Estado que ser personas libres dispuestas a defender ideas por heterodoxas que éstas sean. Bueno, no es extraño que Feyerabend apareciera en una gran revista científica, parece que en Nature, o en Science, en una de las dos, apareciera en un retratado con un breve artículo titulado El peor enemigo de la ciencia. Este artículo a Feyerabend le causó bastante impacto. Lo consideró especialmente injusto. Y, además, desprestigió mucho, también, su obra, ¿no? Él no se consideraba, ni mucho menos, del peor enemigo de la ciencia. Él era un científico de forma ciencia. Lo que sí se consideraba enemigo era del ciencismo o de la ideología científica o de la mejor... La expresión que él utilizaba era la beatería científica. La beatería científica. Es decir, considerar a la ciencia como la única voz en cualquier ámbito cultural, no solo en lo occidental, sino en todos los demás. La razón que hay para haber cedido a la ciencia ese trato especial es que nos hemos creído un cuento de hadas. Dice literalmente un cuento de hadas. Y ese cuento de hadas es de este que estamos describiendo. Que la ciencia tiene un método, el método científico, y que con ese método transforma cualquier idea que pueda estar contaminada ideológicamente en una teoría verdadera, en una teoría útil de la que podemos sacar partido, etcétera, etcétera. Cuando aceptamos esto estamos convirtiéndose con él a la ciencia en una ideología. Y sin embargo, la ciencia se quiere presentar a sí misma como la superación de toda ideología, como la medida objetiva de cualquier ideología. Pero como ya hemos visto, ese cuento de hadas es falso porque no hay ningún método especial que garantice el éxito o ni siquiera lo haga más probable. No existe el método científico con mayúsculas. Todas estas ideas las desarrolla también en un libro titulado La ciencia en una sociedad libre. ¿Qué entiende Feyerabend por sociedad libre? Él tiene un concepto peculiar de este término. No es el modo en que habitualmente solemos entenderlo. ¿Por qué? Porque según Feyerabend solemos entender que una sociedad libre es aquella en la que todos los individuos tienen igualdad de derechos pero igualdad de derechos para acceder a posiciones que ya están definidas previamente por una determinada tradición que es nuestra tradición occidental basada en la ciencia. Entonces decimos es una sociedad libre porque todo el mundo puede aspirar en igualdad de condiciones a estos mismos objetivos pero esos objetivos son inamovibles son los objetivos de nuestra sociedad de nuestra cultura que es la cultura occidental. en cambio él considera que una sociedad libre en sentido pleno sería una sociedad que concede igualdad de derechos de igualdad de posibilidades de acceso a la educación y a cualquier posición de poder no a los individuos sino a las tradiciones culturales. Es decir una sociedad libre no sería aquella en la que todos pueden aspirar a los mismos objetivos previamente definidos por nuestra propia cultura sino que una sociedad libre sería aquella en la que todas las culturas tendrían la posibilidad de acceder a los centros de poder en igualdad de condiciones. Esto lo está escribiendo Fellerabén a mediados de los 70 hay que entender un poco el contexto hoy día en que estamos viendo el choque en Europa particularmente entre culturas no digo choques de civilizaciones como Huntington no me atrevo a tanto pero sí al menos que hay hay tradiciones culturales que no aceptarían o muchos de sus miembros no aceptarían los mismos valores que la tradición cultural que llamamos ilustrada europea occidental como queráis pues esto nos parece discutible ¿no? porque vemos los peligros que esto encierra los peligros de que alguna cultura que no acepte los valores democráticos pueda lograr una posición de poder tal que pueda someter de formas no democráticas a una parte al menos de la población bien esta es nuestra perspectiva actual y por eso esto nos suena sospechoso desde el principio pero claro Feyerabend está escribiendo esto insisto a mediados de los 70 y lo está escribiendo en el contexto de la California universitaria y los inicios del movimiento hippie y de los movimientos contraculturales que surgieron en aquella época cuando Feyerabend llega a dar clases a la universidad de California pues se encuentra que tiene que dar clases en defensa de la tradición científica occidental que es claro que lo que tratan y entre sus alumnos pues tiene agentes de minorías raciales muy diversas hispanos negros indios algunos de los cuales se sienten víctimas de esa tradición entonces para él fue un choque tener que defender estas ideas de la tradición científica occidental ante personas que estaban bien en su propia tradición cultural y habían sufrido digamos los peores efectos de la tradición cultural occidental al menos en la forma que había tomado en los Estados Unidos en los años precedentes y eso le hace reflexionar y le hace intentar ponerse en la posición de estas personas provenientes de culturas muy distintas a nuestra cultura occidental él lo que siempre mantuvo fue que debe haber respeto entre las diferentes tradiciones culturales y por lo tanto el que quiera seguir dentro de la tradición occidental con su visión positiva de la ciencia pues hace muy bien está en su derecho pero si hay otras tradiciones culturales que no lo ven del mismo modo tienen también derecho a no hacerlo y por lo tanto esa es la idea que él trata de rescatar tanto en el tratado contra el método como en la ciencia en la sociedad libre como veremos después Feyerabén matiza alguna de estas afirmaciones pero claro esta esta descripción que está haciendo de una sociedad libre encaja en lo que solemos llamar relativismo cultural la idea de que las culturas son compartimentos estancos que no hay ningún criterio para juzgarlas ajenos criterios ajenos a esas propias culturas que no hay digamos una medida supracultural para establecer que está bien que está mal sino que únicamente podemos hacerlo utilizando los criterios propios de cada cultura claro esto es una posición como probablemente sabéis por otras asignaturas muy problemática muy problemática porque lleva a la ruptura de cualquier posibilidad de entendimiento entre culturas muy diferentes si yo no puedo juzgar nada de lo que ocurre en otra cultura porque lo estaría haciendo desde los valores de la mía pues entonces no podré luchar contra ciertas injusticias al menos injusticias desde los criterios de mi cultura y viceversa si si en nuestra cultura hay cosas censurables nadie ajeno a nuestra cultura podría decirnos nada porque lo estaría haciendo desde valores propios de su cultura esto no ocurre en realidad como sabéis perfectamente es decir un relativismo cultural estricto sería sencillamente imposible y de hecho no se da no se da porque todas las culturas intervienen en el debate cultural desde sus posiciones y ese debate es enriquecedor la cuestión es si hay o no algún tipo de criterio por encima de ellas mismas dejamos esa cuestión para el final por lo tanto ahora lo que tratará de establecer Federaling en este libro es cómo debería situarse la ciencia cómo deberíamos situar nosotros a la ciencia en una sociedad libre entendida de este modo en que la entiende bueno lo que dice es que no hay en la ciencia nada que la haga algo intrínsecamente liberador en ninguna ideología hay algo que haga que esa ideología sea intrínsecamente liberadora cualquier ideología puede haber sido liberadora en un momento determinado y deteriorarse hasta convertirse en religiones dogmáticas que ya no son liberadoras sino fuentes de opresión esto según él es lo que le ocurrió al marxismo por ejemplo el marxismo fue una ideología liberadora en un determinado momento y se terminó convirtiendo en una ideología opresora en la Rusia soviética entonces ese proceso de deterioro le puede ocurrir a cualquier ideología incluyendo a la ideología de la ciencia esto ocurre este deterioro empieza a ocurrir justo en el momento en que alcanzan el éxito cuando una ideología triunfa comienza su ruina porque su triunfo es el comienzo de su generación para convertirse en algo dogmático y no liberador y en la ciencia pues pasó lo mismo la ciencia fue una instancia de liberación en los siglos 17 18 19 pero ya mediados del 19 y sobre todo en el 20 y sobre todo después de la segunda guerra mundial su triunfo la convirtió en una ideología dogmática sin ninguna función liberadora ya sino todo lo contrario por eso dice Feyerabend que fijaos la frase una verdad que reina sin control ni equilibrio es un tirano que debe ser derrocado y cualquier falsedad que nos ayude en su derrocamiento será bienvenida es una frase literal de Feyerabend es decir fijaos está diciendo que aunque aceptáramos que una determinada idea es verdadera una determinada teoría verdadera aunque aceptáramos eso el hecho de que esa teoría reine sin control sin contrapeso ninguno hace que se convierta en un tirano y sería bueno derrocarla incluso mediante una falsedad esto es también una afirmación muy fuerte claro está es también una afirmación muy fuerte que sería visto desde el punto de vista actual sería casi una justificación de la posverdad casi una manera de defender lo que se llama desde que Trump ocupó la presidencia de los Estados Unidos los hechos alternativos ¿verdad? sería la manera de derrocar una verdad que impera sin rival es otra de las ideas polémicas de Feijer la intención obviamente era como en su principio de proliferación de teoría dentro de la ciencia que nunca aceptemos una teoría de forma dogmática nunca aceptemos una teoría de forma dogmática es decir como una verdad absoluta que siempre haya rivales que pugnen por sustituirla y que en alguna medida pues contribuyan también al progreso del conocimiento mostrando las limitaciones o los posibles errores dentro de esa teoría yo creo que esta es la interpretación digamos generosa ¿no? pero es verdad que Feijer Aben aquí se está expresando de una forma también bastante discutible porque insisto está diciendo literalmente que aceptemos que propongamos falsedades a sabienda de que son falsedades solo para contrarrestar una idea que es verdadera pero que nadie discute o que nadie critica bueno se podría decir pero en realidad no no hay ninguna diferencia significativa entre la ciencia y por otro lado el mito la religión la magia que Feijer Aben hay momentos en que dice que todo esto no tiene diferencias sustanciales como ya vimos en un tema anterior no establece ninguna demarcación entre ciencia y no ciencia no podríamos decir algo que parece obvio para cualquiera y es que la ciencia ha alcanzado éxito a la hora de establecer contacto con la realidad como lo el que nuestra tecnología se basa en la ciencia mientras que ni la magia ni el mito ni la religión pueden decir lo mismo pueden decir que que su contacto con la realidad es realmente exitoso bueno lo que Feijer Aben dice al respecto es que esta pregunta se basa en algunos supuestos discutibles y que si no se aceptan esos supuestos la propia pregunta se viene abajo el primer supuesto es el supuesto de que la razón la razón científica el racionalismo científico es preferible a otras tradiciones alternativas y eso dice Feijer Aben nos puede parecer a nosotros muy obvio pero a muchas personas de otras tradiciones culturales no les parece nada obvio nada obvio en absoluto no les parece que la racionalidad científica sea preferible a otras explicaciones a la hora de dar cuenta de la realidad en segundo lugar esta pregunta se basa en la idea de que la ciencia no puede ser mejorada por medio de una comparación con tradiciones alternativas o de una combinación con tradiciones alternativas y esto también es discutible porque la ciencia se ha beneficiado de ese contacto con tradiciones alternativas por ejemplo es un ejemplo que él pone la medicina se ha beneficiado de los conocimientos proporcionados por los curanderos y los naturistas y los saberes ancestrales de diversas tribus pensad en el caso actual de la biopiratería de cómo algunas empresas farmacéuticas van a la selva a contactar con curanderos para ver qué plantas utilizan y luego aislan el principio activo de esas plantas y lo patentan incluso le quitan los derechos de utilización de esas sustancias a los propios curanderos y luego en tercer lugar se basa en el supuesto de que se debe aceptar y hacer de ese racionalismo científico la base de la sociedad y de la educación y eso según Federalen tampoco está justificado aunque valoremos mucho la ciencia de ahí no se sigue que tengamos que hacer de la ciencia la base de toda la sociedad y de la educación Federalen dice que los dos primeros supuestos son falsos es decir no hay ni racionismo científico herible siempre para todos ni es verdad que no puede ser mejorado con el contacto con otras tradiciones culturales y luego pues lo que dice del tercer supuesto es que no hay por qué asumir que la ciencia tiene que ser la base de la sociedad y del sistema educativo ninguna ideología ninguna forma de vida dice él es tan perfecta que no pueda mejorar cuando se compara con otras sobre el tercer supuesto lo que dice Feyerabend es que incluso suponiendo que aceptáramos los dos anteriores el supuesto A y el supuesto B de ahí no se seguiría que la ideología racionalista deba ser impuesta a todo el mundo deba ser la base de la educación para todos en cualquier país y esto es coherente con lo que él defiende acerca de lo que es una sociedad libre lo que él dice es que hay que conceder a las tradiciones que dan sentido a la vida de las personas iguales derechos de acceso a los principales puestos de la sociedad entre ellos al sistema educativo con independencia de lo que pensemos acerca de esas tradiciones con independencia de lo que las demás tradiciones piensen sobre esas tradiciones es decir que según está diciendo Feyerabend deberíamos dejar por ejemplo libertad a un padre a unos padres para que del mismo modo que pueden elegir qué religión van a aprender sus hijos y por cierto en España por ejemplo a través del sistema educativo pues también puedan decidir si su hijo va a estudiar física y matemáticas o va a estudiar voodoo y ciencias ocultas esto refiende Feyerabend de manera radical es decir que es una posición difícil ¿no? difícil de justificar pero es la que él mantiene el relativismo que es una posición que él defiende consiste precisamente en comprender que nuestro punto de vista más querido nuestro racionalismo científico occidental es una forma más de organizar la vida entre otras posibles y que es importante para quienes han sido educados en esa tradición pero no tiene por qué tener ningún interés para los que han sido educados en otras tradiciones cúlbicas y desgraciadamente la tolerancia la entendemos de una forma muy limitada entendemos que la tolerancia es aceptar a los que están en el error a los que están en la falsedad es decir a los de otras tradiciones culturales que no aceptan la ciencia en cambio la auténtica tolerancia sería la aceptación de la falsedad que vemos en esas tradiciones codo con codo con la verdad que vemos en la nuestra esa sería la auténtica tolerancia según él de todas formas de nuevo aquí introduce una distinción importante y es la distinción entre el relativismo político y el relativismo filosófico lo que él defiende es el primero no el segundo es decir él defiende el relativismo político entendido como esto que acabamos de ver que todas las tradiciones deben tener igualdad de derechos para acceder a los centros de poder en una sociedad incluyendo el sistema educativo en cambio el relativismo filosófico según él sostiene que todas las tradiciones o todas las teorías son igualmente verdaderas o igualmente falsas o en una formulación radical que resulta aceptable cualquier asignación de valores de verdad a las tradiciones y esto Feyerabend no es lo que defiende ya lo vimos también en la clase anterior cuando se distancia del escepticismo la idea de que todo es igualmente verdadero o igualmente falso la ciencia según él es una tradición cultural concreta y su hegemonía su dominio mundial podríamos decir tiene que ser revocado mediante una discusión abierta el papel central que le damos a la ciencia no es aceptable en una auténtica sociedad libre pensemos por ejemplo el papel de los expertos ahora en esta época de pandemia este es un tema pertinente según Feyerabend no debemos poner toda nuestra confianza en el juicio de los expertos a los expertos hay que oírlos Feyerabend no lo niega a los expertos hay que oírlos pero su juicio no puede ser la última palabra ni debe ser tomado como una verdad absoluta porque la opinión de los expertos muy a menudo es una opinión interesante los expertos también tienen intereses concretos que defender incluso en las ciencias más digamos objetivas entre comillas y es una opinión a veces poco fiable y desde luego requiere un control democrático es más muchas veces los expertos los científicos están hablando de cosas que no saben aunque aparentan saber y dependen y aquí de nuevo Feyerabend se le va la mano en la exageración dependen siempre o casi siempre de chismes y de rumores bueno él pone un ejemplo que ilustra desde luego que en algunas ocasiones los rumores y el principio de autoridad pues han tenido un peso notable en la ciencia el ejemplo que él pone es la supuesta demostración por parte de John von Neumann de que no eran posibles no era posible una teoría cuántica con variables ocultas es decir la idea es es que la teoría cuántica es una teoría completa tal y como está aun cuando deja establece la posibilidad de indeterminación en la naturaleza por lo tanto de un azar intrínseco en la naturaleza y que eso no es señal de incompletud de la teoría como sostenía Albert Einstein que pensaba que el día que tuviéramos una teoría cuántica completa es decir con variables que recogieran fenómenos que todavía no conocemos de ahí lo de variables ocultas cuando tuviéramos ya todas esas variables esas variables ocultas tendríamos finalmente una teoría determinista en la que no habría un azar intrínseco en la naturaleza bien ese fue el debate en su momento y supuestamente John von Neumann había demostrado matemáticamente que no era posible una teoría cuántica con variables ocultas bueno esta demostración de von Neumann fue aceptada por los físicos como el cierre definitivo de la discusión sencillamente esas teorías de variables ocultas eran inaceptables porque von Neumann lo había demostrado lo cierto es que al cabo de unos años David Bohm pudo establecer una teoría cuántica de variables ocultas sobre el electrón y entonces empezó a revisar la demostración de John von Neumann y se llegó a la conclusión de que esa demostración no era tan rigurosa como se había pensado puesto que en las premisas se aceptaba de forma implícita la validez de la propia conclusión es decir se daba ya por sentado lo que se quería concluir o sea la imposibilidad de variables ocultas bueno lo que dice Feyerabend es que esto es un ejemplo claro de como la mayoría de los físicos aceptaron la imposibilidad de una teoría cuántica con variables ocultas solo por la autoridad de John von Neumann sin haber entendido en absoluto la demostración y desde luego sin haberse dado cuenta del error que había en dicha demostración o sea que la mayoría de los físicos sostenían que no era posible una teoría cuántica variable oculta únicamente porque habían oído el rumor de que eso lo había demostrado y John von Neumann bueno esto es un ejemplo que pone Feyerabend pero en fin lo que hace es generalizar ¿verdad? y decir que casi siempre los científicos actúan de este modo yo creo que eso sí que es una exageración difícilmente justificable por eso sería irresponsable en una sociedad libre aceptar el dictamen de los expertos el dictamen de los científicos sin ningún otro análisis ahora en la polémica esta que está habiendo sobre la pandemia pues esto sería equivalente a decir pues sí hay que tener un comité de expertos pero las decisiones finales las tienen que tomar políticos y los ciudadanos no pueden tomarlo los expertos comisiones de no especialistas debidamente elegidos es decir comisiones de ciudadanos elegidos deben examinar dice él si la teoría de la evolución está realmente bien establecida si los reactores nucleares son seguros si la medicina científica es merecedora de la autoridad de la que goza y de y esto es frase literal de él de el acceso a los fondos y los privilegios de mutilación de los que disfruta actualmente o si por el contrario los métodos curativos no científicos lo que llamamos hoy terapias alternativas resultan con frecuencias superiores es decir Fellerabin aquí ya se está metiendo en una situación realmente problemática lo que está diciendo es que comisiones de ciudadanos elegidos democráticamente deben decidir sobre la validez de las teorías científicas y sobre la aceptabilidad de cuestiones teóricas y de cuestiones prácticas en cuestiones prácticas como esta de los reactores nucleares esto puede ser más o menos defendible ¿verdad? aunque estos ciudadanos deben oír a los expertos cosa que Fellerabin no niega Fellerabin no niega que estas comisiones deben oír a los expertos pero claro decir si debemos aceptar o no la teoría de Darwin o si debemos aceptar las pseudociencias y pagarlas con dinero público pues ya es otra cuestión yo de luego yo de luego no estaría de acuerdo con algo así y sin embargo no está tan lejos de lo que se hace a veces por ejemplo en Suiza la homeopatía la incorporación de la homeopatía a la seguridad social fue sometida a referéndum y salió que sí en el referéndum salió por mayoría de los ciudadanos suizos que los tratamientos homeopáticos los debía pagar la seguridad social ¿sabes lo que hizo el gobierno suizo? pues meter los resultados del referéndum en un cajón hay países donde por presión popular la homeopatía se paga al menos parcialmente por la seguridad social pero eso está disminuyendo la presión es cada vez más fuerte en el sentido contrario es decir que aunque esto pueda parecer una votada de Fellerave lo cierto es que el trato que le damos a las pseudociencias frente a la medicina científica en alguna medida está ligado a estas tesis a las tesis de que es la opinión pública la que debe decidir bien no es algo tan extraño lo que está diciendo después de todo Fellerave por ejemplo también los ciudadanos deben examinar si los test psicológicos devalúan adecuadamente la mente de las personas y también los ciudadanos deben ser los que realicen las reformas penitenciarias no los expertos en todos estos casos la última palabra no corresponderá nunca no debe corresponder nunca a los expertos sino a los más directos interesados esto de los test psicológicos ha vuelto a salir a la palestra en los últimos años en relación con la inteligencia artificial como sabéis pues en la actualidad no es infrecuente que para la selección de personal se utilicen programas de inteligencia artificial basados en test que bueno pues dan una determinada puntuación y el programa decide si es una persona que tiene las cualidades psicológicas necesarias para ser contratado esto se ha comprobado que establece sesgos aunque los expertos los informáticos los hayan intentado eliminar del todo al final siempre quedan resquicios por los que estos sesgos se introducen y esto lo podéis leer por ejemplo en un libro muy bueno de O'Connor creo que es la O'Neill O'Neill es la autora titulado Armas de destrucción matemática Armas de destrucción matemática es un libro demoledor contra el modo en que los algoritmos en estos programas de inteligencia artificial están produciendo sesgos que terminan en algunas ocasiones destrozando literalmente la vida de las personas porque les impiden encontrar trabajo y los marginan de manera que tampoco es tan descabellado que los ciudadanos entren al examen de este tipo de test y de este tipo de programas y de sistemas de modo que se controle esos sesgos que están introduciendo en la selección de personas para un trabajo por ejemplo alguien podría decir bueno pero si no dejamos que la ciencia funcione de forma completamente autónoma que el control le corresponda únicamente a los científicos si nos empeñamos en que los ciudadanos tengan un papel fundamental en el desarrollo de la propia ciencia en el control de la propia ciencia esto tiene un peligro y es que reduzcamos la cuota de éxitos de la ciencia en sus aplicaciones tecnológicas y en las decisiones que se tomen para Feyerabend esto no es evidente no es evidente que por el mero hecho de que los ciudadanos participaran en ese control democrático de la ciencia la efectividad de la ciencia defendería pero incluso aunque fuera así aunque disminuyera esa efectividad tampoco esto es un argumento definitivo contra esa participación de los ciudadanos porque eso sería habría que demostrar para ello que que no hay jamás que no ha habido jamás otra idea fuera de la ciencia comparable a lo que ha hecho la ciencia y que los resultados de la ciencia son autónomos y no deben nada a ningún tipo de agente no científico y ninguno de esos dos supuestos se puede defender si atendemos a lo que la ciencia ha sido y sigue siendo que mantiene de nuevo en otra afirmación polémica que en realidad la hegemonía actual de la ciencia no se debe a sus méritos propios sino a que el tinglado se ha montado a su favor el inglés utiliza la palabra show el show está montado a su favor y eso no significa que los adversarios de la ciencia carezcan de méritos ni que su derrota se haya debido a esa carencia de méritos significa únicamente que por el momento estos adversarios pues han quedado sin aliento pero pueden tener mejores momentos en el futuro y en cuanto a la idea de que la ciencia no ha tenido contacto con otras ideas de fuera de la ciencia que le han beneficiado pues también dice F. Gerabend que puede refutarse porque dice no hay una sola idea científica de importancia que no haya sido robada de alguna parte bueno esto es otra afirmación ¿verdad? excesiva por parte de F. Gerabend pero bueno lo que trata de decir es que muchas ideas científicas han tenido su origen en tradiciones filosóficas o incluso en tradiciones alternativas como las que mencionaba antes el beneficio que sacó la medicina durante bastante tiempo del herbarismo llega a decir por ejemplo el beneficio que sacó de la metafísica y de la fisiología de brujas comadronas y magos y boticarios ambulantes bueno las comadronas también de nuevo tiene razón ¿verdad? porque saber de las comadronas luego fue muy importante ¿verdad? para el desarrollo de la obstetricia científica para fin de nuevo aquí hay una pizca de verdad que F. Gerabend exagera y la convierte ya en una tesis inaceptable ¿no? en su formulación radical bueno lo que viene a defender entonces es que en cuanto a la filosofía lo que necesitamos es una filosofía que nos capacite que nos dé una motivación para hacer una ciencia más culta más humana en lugar de una ciencia súper eficaz y súper verdadera pero tan bárbara que degrada al ser humano aquí está un poco la clave de su posición en realidad él no se considera un enemigo de la ciencia sino todo lo contrario lo que aparentemente él quiere es conseguir una ciencia más humana que sea menos o que no sea en absoluto una herramienta de explotación del ser humano y de degradación del medio ambiente y del planeta en general él no utiliza estos términos pero un poco es la idea que subyace a esta crítica es decir él se ve a sí mismo como alguien que intenta mejorar la práctica científica no como alguien que hace una enmienda a la totalidad si lo que quiere es acabar con la ciencia o ser el peor enemigo de la ciencia bueno y como os decía en sus últimos años Feyerabend matiza sus temas en lo que se refiere al relativismo en lo que se refiere al relativismo las matiza y y hace afirmaciones incluso son claramente contrarias al relativismo por una parte y esto que voy a decir está tomado de eso de obras últimas está por ejemplo en Matando el Tiempo pero también en su obra creo que se llama ¿Por qué no Platón? no estoy muy seguro del título pero creo que se llama así ¿Por qué no Platón? lo que dice Llerabend es que por una parte la idea de que todas las tradiciones culturales gocen de los mismos derechos y oportunidades de acceso al poder debe limitarse a las sociedades democráticas y y no hay que tratar de exportarla esa idea a sociedades que están muy bien sin sin esa idea yo no sé si esto mejora o empeora la situación lo que está diciendo es que que en sociedades donde nadie quiere que otras tradiciones tengan derechos pues eso hay que respetarlo esta sería una manera posible de entender esta afirmación aunque yo me imagino que la pretensión de Feyerabend era más bien decir miren desde Occidente mejor no nos metamos a dirigir la vida de otros países de otras culturas a no ser que tengamos unos conocimientos profundos de lo que son esas culturas por eso dice que la sugerencia de dejar en paz a las tradiciones culturales para empezar es un precepto inútil porque en fin esto es algo a lo que de lo que se convence sobre todo ya os digo en las últimas obras todas las tradiciones culturales intentan siempre salirse de su frontera ir más allá de sí mismas es decir influir en otras tradiciones culturales cambiar otras tradiciones culturales todas todas lo hacen a veces con ayuda del poder militar con ayuda del poder económico o con ayuda del poder espiritual en el caso de Occidente el poder militar ha sido decisivo en el caso por ejemplo del budismo el poder de la cultura digamos del Tíbet etcétera el poder espiritual ha sido decisivo pero todas las culturas se influyen y esto viene ocurriendo desde siempre recordar la influencia de Egipto de Babilonia la antigua Grecia etcétera y miremos cómo han influido estas culturas orientales en Occidente desde desde hace mucho pero al menos desde el siglo XIX y las tradiciones nunca además están bien definidas sino que se mezclan y se entrecruzan en redes mundiales es difícil hablar de una tradición cultural como un todo estanco y homogéneo decir por ejemplo Occidente o decir el Islam o decir Oriente todas esas son calificaciones que homogeneizan y que parecen estar hablando de compartimentos estancos con fronteras precisas y no es así y no es así de ninguna manera de alguna manera él lo que sigue afirmando es que aquellas tradiciones que se vean a sí mismas como tradiciones culturales y en las que sus propios miembros marcan sus límites a esas tradiciones hay que verlas como teniendo un valor intrínseco un valor que no depende en exclusiva de la opinión que nosotros tengamos de ellas desde nuestra propia perspectiva pero esto no debe entenderse como un principio absoluto se puede no atender a esa recomendación pero para hacerlo hay que tener un conocimiento profundo de la tradición a la que se quiere atacar o a la que se quiere reformar o a la que se quiere cambiar no podemos hacerlo en función de caricaturas o de ideas preconcebidas solo cuando tenemos ese conocimiento profundo tiene sentido abandonar la pretensión de mantener las manos fuera de las tradiciones y de respetar el valor intrínseco que cada una de ellas se concede bueno y para terminar os veo un breve texto que escribe Fijeraven en su autobiografía intelectual en Matando el tiempo Healing the Time en relación al relativismo al relativismo cultural que había defendido años anteriores dice así considerando cuánto han aprendido unas culturas de otras y con qué ingenio han transformado materiales reunidos de ese modo he llegado a la conclusión de que cada cultura es en potencia todas las culturas y que las características culturales especiales son manifestaciones intercambiables de una sola naturaleza común fijaos Fijeraven el gran relativista está hablando de una sola naturaleza común una naturaleza humana común a todos los seres humanos esto no es relativismo ya obviamente esta conclusión continúa tiene consecuencias políticas importantes significa que las peculiaridades culturales no son sacrosantas es decir esto de mantener siempre las manos fueras de otras culturas ya no lo defiende al final que no hay peculiaridad cultural que sea sacrosanta no existe una represión culturalmente auténtica ni un asesinato culturalmente auténtico solo hay represión y asesinato y ambos deben ser tratados como tales con determinación si es necesario el objetivismo y el relativismo no solo son insostenibles como filosofías sino que también son malas guías para una colaboración cultural fructífera a mí me parece que esta frase es fantástica porque muestra como un relativista llega a la conclusión de que el relativismo que defendió en algún momento es la peor bueno o al menos una de las peores posiciones para poder establecer una relación genuina y fructífera con otras culturas ¿por qué? porque el relativismo cultural en el fondo el relativismo cultural radical la idea de que las culturas son sacrosantas y son compartimentos de estancos y ninguna puede meterse en la otra al final conduce a lo que yo suelo llamar el museo antropológico cultural ¿no? es decir aquí tienen ustedes a esta cultura aquí tienen ustedes a otra cultura y que ninguna cambie que ninguna cambie porque si intentamos cambiarla nosotros o dejamos que se cambien entre sí perdemos la autenticidad de esa cultura y como a nosotros nos gusta viajar y conocer lo exótico y conocer lo nuevo no vamos a querer viajar por un mundo que al final se parezca demasiado en todas partes queremos seguir viviendo gente con culturas muy distintas y costumbres muy distintas que mantengan esa pureza esa visión del mundo es una visión en el fondo hasta racista porque no querer para otras culturas lo que sí queremos para nosotros que es el cambio y el progreso de manera que aquí estoy interpretando quizás con excesiva ligereza a Federabi el relativismo no es una buena filosofía para establecer la colaboración cultural porque además si el relativismo se lleva a sus últimas consecuencias cuando hay un conflicto entre culturas como no es posible el debate racional basado en valores comunes al final solo queda el uso de la fuerza de manera que al final pues puede llevar incluso a la violencia en lugar de a esa convivencia que supuestamente es lo que persigue esa convivencia intercultural y luego pues claro si está diciendo que no hay represión culturalmente auténtica ni asesinato culturalmente auténtico pues ahí podemos incluir otros delitos por ejemplo no se puede justificar culturalmente algo como la ablación del clítoris solo porque sea una tradición en una determinada cultura ¿verdad? es decir tenemos todo el derecho desde otras culturas no solo a la occidental a decir que eso no está bien en fin este es un tema peliagudo el mérito de Feyerabend en este caso es haber sido el primero en señalarlo en señalar que la relación entre ciencia y democracia es importante y hay que pensarla y que no se había pensado con el suficiente detenimiento por los filósofos anteriores de hecho una vez que él la propone este tema que él propone este tema muy pocos autores posteriores se atrevieron a pensar con detenimiento sobre él en décadas posteriores autores como Philip Kitcher sí lo han hecho Philip Kitcher tiene dos libros muy importantes en este asunto Science, Truth and Democracy Ciencia, Verdad y Democracia Science in a Democratic Society La ciencia en una sociedad democrática estos libros continúan esta tradición de reflexión sobre las relaciones entre ciencia y democracia hay otros autores también sociólogos que están trabajando en esta cuestión pero es una cuestión importante decisiva y aunque la respuesta de Figerabi no nos está a mí no me convence desde luego aunque luego se retractó del relativismo radical lo cierto es que es un tema sobre el que hay que pensar porque es un tema de máxima actualidad y en el que nos estamos jugando mucho nos estamos jugando mucho porque la relación entre ciencia y democracia no es tan fluida como muchas veces pensamos y ahora vemos la fuerza que adquieren los movimientos anti-ciencia y personas cada vez más entregadas a posiciones pseudocientíficas o irracionalistas directamente y como incluso en sociedades muy tecnologizadas pues la ciencia comienza a ser vista con hostilidad por una parte de la población y en cierta medida esto se debe a que se consideran alienados del desarrollo de la ciencia y sobre todo de la aplicación tecnológica de la ciencia y por lo tanto conviene que sepamos integrar bien el desarrollo científico y técnico con el desarrollo de las democracias y eso es muy difícil y no hay todavía respuestas claras a mí las propuestas de Philip Pitcher de una ciencia bien ordenada me gustan pero entiendo que son todavía propuestas iniciales que hay que desarrollar y que otros autores deben desarrollar o son alternativas entonces por hacer este balance final aunque las propuestas concretas de Feyerabend no nos gusten y desde luego en mi opinión las más radicales no son nada aceptables lo cierto es que aún así el pensamiento de Feyerabend sigue siendo muy valioso por haber señalado problemas que hoy día son centrales y que son de muy difícil resolución la relación entre ciencia democracia tradiciones culturales la relación entre ciencias y digamos visiones alternativas del mundo por decirlo de manera suave etcétera todo eso hay que pensarlo con calma y bueno Feyerabend digamos que abre el camino bueno lo dejo hoy aquí el tema con esto hemos terminado este tema bueno